Esta meditación activará tu luz interior e integrará el poder creativo de la fuente en ti, canalizándola a tu vida para crear nuevos comienzos y renacer. Ponte cómodo en un lugar tranquilo, cierra tus ojos y centra la atención en la respiración, inhala profundo, sosten el aire y exhala lento y suave, relaja tu cuerpo, inhala paz, sosten el aire, exhala lento y suave, permitiendo que la paz se expanda en cada célula de tu cuerpo y en cada partícula de tu conciencia. Una vez más, inhala profundo y exhala lento y suave, expande la sensación de paz. Con cada respiración, permite que tu cuerpo se relaje cada vez más. Escucha el ritmo de tu corazón, fúndete en la pureza de la hora, permítete sentir. En este momento, flotas en el mar de una luz blanca y dorada. Inhala profundo y absorbe la luz, permitiéndole nutrir y cubrir cada una de tus necesidades perfectamente. Mientras la luz se expande en tu ser, tú puedes sentir cómo te vuelves más y más ligero. La vibración de tu fuerza vital se va acelerando suavemente, armonizando con las hermosas energías que fluyen a tu alrededor. Un mar de luz blanca y dorada te eleva, permítete sentir cómo fluyes con la luz. Siente, solo siente. Inhala profundo, exhala y disfruta de la libertad y la paz de este momento. Inhala profundo, y permítete sentir. Exhala. Un hermoso ángel aparece frente a ti. Siente la fuerza de su energía. Es Arcángel Miguel, amoroso guía y mentor para todos aquellos que transitan en el camino del amor. Arcángel Miguel, te saluda, irradiando amor y calidez en tu corazón. Inhala profundo, y siente el bienestar que te provoca conectar de manera tan cercana con este gran amigo angelical. Arcángel Miguel dice, Estoy aquí para guiarte a entrar en la mente suprema de la fuente divina. Arcángel Miguel, te ayuda a crecer, expandirte y sanar, mientras despiertas la conciencia del amor dentro de ti. Arcángel Miguel, extiende su mano. Tómala, y permítela guiarte hacia las elevadas dimensiones de conciencia. Estás volando ahora a través de la luz, el color y hermosos sonidos. Inhala profundo. Exhala. Exhala. Siente como la vibración de tu conciencia y fuerza vital se expanden y cantan con el universo. Justo sobre ti aparece una hermosa esfera de luz pulsante con los colores del arco iris. Es la puerta al corazón y la mente del Creador. Inhala profundo y permite que Arcángel Miguel te guíe a través de esta puerta ahora. Rayos de luz blanca y colores del arcoiris te envuelven, formando una esfera sanadora a tu alrededor. Inhala profundo y siente, relájate y descansa en este espacio, permitiendo que la hermosa luz te abrace y te inunde de su infinito amor. Eres uno con el poder creativo y la potencia del universo. Respira y permite que este poder creativo canalice a través de ti. Ríos de luz blanca y arcoiris fluyen por tus venas, llegando a todo tu cuerpo. Inhala profundo. Exhala, permitiendo que la pureza de esta energía te envuelva. Hilos de luz blanca y arcoiris tejen una hermosa estructura geométrica dentro y fuera de ti, fortaleciendo tu habilidad de canalizar la energía pura del Creador. Respira y permítete sentir tu fuerza y tu vibración aumentando a cada momento. Visualiza cómo la energía emana a través de rayos desde tus manos y pies, conectando con la tierra y con todo lo que se relaciona con tu vida terrenal. Permítete ahora ver, sentir y saber lo que en este momento se está transformando en tu vida para abrir camino a tu poder creativo. Simplemente déjate sentir. Respira, inhala profundo. Analiza la energía y observa la verdad ahora. ¿Qué es eso que deseas crear en el nuevo capítulo de tu vida? Intenciona iluminando tu canal y permitiendo que la luz llene tu vida terrenal de magia, transformación y la manifestación de todos tus deseos. Toma un espacio. Solo siente y observa. Arcángel Miguel, toma tu mano y suavemente te guía flotando de regreso a la tierra. Debajo de ti, el elemento fuego aparece para apoyar el renacimiento de tu poder y luz divina. Respira, inhala profundo. Flota a través del fuego, permitiéndole limpiar todo aquello que ya no te sirve, iluminando tu camino a seguir. Respira. Es ahora el elemento aire el que llega para apoyar el renacimiento de tu poder y luz divina. Inhala profundo y permítele llevarte en dirección de tu más alto bien. El elemento agua aparece para abrazarte y dar nacimiento a tu luz divina en la dimensión terrenal. Inhala profundo y sumérgete en el agua, permitiéndole limpiarte y nutrirte. El agua te lleva al elemento tierra, tocando el planeta con tus pies, enraizando y anclando tu poder y cuerpo de luz en la tierra aquí y ahora. Siente como Gaia la Madre Tierra te envuelve con un abrazo amoroso y sanador, regalándote la expresión física completa de tu poder divino. Observa tu cuerpo de luz anclado a la tierra. Respira. Pon tus manos sobre tu pecho. Quédate en este espacio, inhalando y exhalando, abriéndote a recibir cualquier mensaje que el Creador tenga para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando estés listo, respira profundo. Abre tus ojos y regresa a tu presente. Estírate para reiniciar y expandir tu luz interior. Eres profundamente amado y bendecido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video